¡Suscríbete! ¿No saliste embarazada? No salí embarazada. ¿No saliste? ¿Por qué? Ya, tres meses nos separamos con él. Tres meses. Y ahí te enteras que estabas embarazada. Sí. ¿Tú tienes una duda, Edson? ¿Tú crees que la niña es hija tuya o crees que no es tu hija? Sí, André, yo tengo una duda. Lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Edson. Leonor Herrera Onofre. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Cuando Ketty y Edson se conocieron, ellos eran vecinos, pero Edson vivía en ese entonces con una mujer llamada Nancy, que en ese entonces era su pareja. Y de pronto, pues, el amor, lamentablemente, entre Edson y Nancy, empezó a acabarse, comenzó a acabarse. Y es ahí cuando Edson puso los ojos en su vecina, en Ketty, y comenzaron una relación. Lo que Ketty, la vecina, cuenta es que cuando ella estaba ya completamente enamorada de Edson, apareció de la nada Nancy y dijo, estoy embarazada, estoy embarazada de Edson. Y según Nancy, Edson le dijo, no te preocupes, pero eso sí, ni bien de salud, chao, te vas de la casa. La niña ya nació, hoy tiene 10 años. Y la que ha venido a buscarnos no es Nancy, la mamá de la niña, ni tampoco Edson, el supuesto padre, sino Ketty, la vecina, la actual pareja de Edson, porque ellos dos están juntos, han formado una familia. ¿Por qué viene Ketty, la vecina? Porque ella no cree que la niña sea hija de su esposo, que la hija de Nancy sea hija de su esposo. Un hombre que la verdad es que podría ir a la cárcel en cualquier momento porque ya tiene una deuda por una demanda de alimentos que Nancy le interpuso. Quiero decirles que el examen, el resultado del ADN, ya está en camino, así que hoy vamos a conocer el final de esta historia y la verdad de esta historia. Arranquemos de una vez. Bienvenida Ketty, adelante, por favor. Hola Ketty, ¿cómo estás? Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Ketty, siéntate. Gracias. Ketty, cuéntame, ¿cómo es esto de que tú eras la vecina en algún momento de Edson y de pronto aparece la expareja Nancy? Dice, estoy embarazada y ahora tú dudas de que sea la hija de Nancy, hija de tu pareja, de tu esposo, Edson. Andrea, yo dudo de la paternidad de su hija. ¿Por qué? Porque la señora, durante... Mi esposo me contó que han convivido tres años. Durante esos tres años, ella no salió embarazada. Pero tú en ese momento eras la vecina. No salió embarazada. Y después, cuando ya se separaron, ella salió embarazada cuando en un transcurso que ellos, porque yo a mi pareja le he conocido. Hola, hola, Ketty, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Tú qué te metes en mi problema? ¿Toda la vida te has metido o no? ¿Toda la vida te metes en mi problema? ¿Toda la vida te metes en mi problema? ¿Qué prueba tienes? ¿Qué prueba? ¿Cuánto? 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 Ingresa, 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 ingresa. Ahora te vas a ver conmigo. Yo soy tu. ¿Qué pasó? ¿De verdad? ¡Qué increíble! ¿Cuánto tiempo de programa llevamos? ¿Cinco minutos? ¿Así vamos a estar toda la hora? ¿Así vamos a estar toda la hora? Primero, buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Has ingresado abruptamente? Yo entiendo que tú no estés de acuerdo con lo que está contando Ketty, pero sí te pido que mantengamos la calma porque no vamos a poder seguir con un programa si las dos gritan y gritan y gritan. ¿Qué vergüenza que haya tenido que pedirle al señor de seguridad que se acerque? Disculpen ustedes. A ver, ustedes tienen que entender que estas historias son reales. Hay muchas emociones que se viven aquí. Pero la idea no es esta. Yo les pido a ustedes disculpas porque sé que están viendo el programa y lógicamente acá no se trata pues que las dos empiecen a agarrarse boca a boca, a pelearse de esa manera. Acá se trata primero de buscar la verdad en una historia y segundo, encontrarle una solución. No venir a discutir. Esa no es la idea. Si ustedes quieren pelear, yo les tendría que invitar a retirarse porque ese no es el objetivo del programa. Si ustedes han pedido ayuda y gracias por la confianza porque confían en el programa, también espero que confíen en una solución. Pero así no se puede. De verdad que así no se puede. ¿Podemos continuar? ¿Me permiten continuar? Sí, Andrea. Bajamos el tono, conversamos tranquilamente como personas civilizadas. ¿Están de acuerdo las dos? Claro. Perfecto. Ahora sí, quiero que Ketty me explique y luego conversas tú. A ver, entonces, tú eras la vecina. Sí. Tú eras la vecina y tú en ese entonces eras simplemente amiga de Edson. Sí. Ya, y tú estabas con Edson en ese momento. Tenías una relación, ¿verdad? Sí. Ya. Y de pronto, tú te enamoras de él, él se enamora de ti y aparece Nancy. Andrea, en primer lugar, yo a Edson le conozco solo. Para la niña, la imagen paterna, como muchas veces sucede, es Joel. Joel es pareja, es pareja de Nancy. Y la que vino a buscarnos, o la que quiso saber la verdad, no fue ni Nancy, ni tampoco Edson. Fue Ketty, que es la pareja, actual pareja de Edson. ¿Qué sientes por ella? Amor, es mi hija. ¿Cómo su mamá la va a mentir? Año pasado, vi es sintera que la niña que yo soy su papá. Durante todo el tiempo, la mentí. Él debe 11 mil soles. No a Nancy, sino a la hija que tiene con Nancy. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no pasas la pensión, te puedes ir preso. Nancy, ¿tú estás segura de que es Edson el papá de tu hija? Sí, sí, Andrea. ¿Segura? Yo te pido que si tú tienes alguna duda, me la digas. No. ¿Él es el padre? Sí. Tú dudas, Ketty, ¿verdad? Sí, sí dudo. Ok. Y quiero saber la verdad. Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Edson, Leonor Herrera Onofre. Esta señora nunca la he visto vivir en esa manzana. O me mientes, deme la cara, dime la verdad. No mientas, acá venga con las mentiras. Yo no soy su amante de Edson. Yo le conocí a él solo. Solo le he conocido. Es en el entonces que tú pareciste con tu barriga, yo era amigo. Yo no me he visto viviendo con él. ¿Tú vivías con Edson? Yo era tu amigo. Tú no vivías en esa manzana. Respóndeme, por favor. ¿Tú has parecido? Yo no vivía con él porque yo vivía en Puerto Arquilado. Si no, aparte tú suficientemente porque las vecinas a mí me conocían que eres su amante, me contaron. Porque incluso eres su amante. Incluso tu amiga en Segura decía, Getty, mi amor. Le decía, yo encontré muchas pruebas. Eres su amante. Porque yo descubrí en Segura de él. Señora, yo a ti nunca te he visto vivir en esa manzana. Nunca. Nunca he venido por acá. No te he visto. Recién te estoy viendo. Ahorita te estoy conociendo bien la cara también. Recién. Porque tú no vivías en ahí. Nunca te he visto vivir con él. Nunca. ¿Tú viviste con él? Yo no me metí en tu relación. ¿Viviste con él, Nancy? Yo viví con tres años con el señor. Tres años. Entonces, ¿la viste alguna vez? Porque si es la vecina, la tienes que haber visto. ¿La viste? Yo, donde su hermana, que llegaba siempre, la señora no, no, que a veces no lo conocí, pero se va por varias veces, pero a ella nunca lo conocí. Pero a través sí le entendí a la vecina y me decía que estaba con la señora. Con la señora estaba. ¿Cómo te enteras tú de que él estaba con él? Porque me conocí en una vecina, una señora que es una ya, también, siempre me encontraba en por el judiciario con la señora. Yo voy a perder. No, 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 pero eso fue después. No. A ver, quiero ir por partes. Tú terminas, ¿por qué terminas con Edson? ¿Por qué se acaba la relación? Hubo unos problemas, obvio. ¿Por qué problemas? Ajá, problemas con mi pareja tuvimos. ¿Pero qué problemas para entender? Más o menos tuvimos, separamos porque no estábamos acuerdos, 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 cosas. Con él, nos digo, mejor nos separamos. Yo también dije, yo no estaba acuerdos, separamos con él, le dije, no, me separamos, sí, le dije. ¿Tú lo amabas a Edson, Nancy? ¿Estabas enamorada de él? Sí, estaba enamorada. ¿Y él te decía que te amaba? Claro, nosotros estamos enamorados, creo, por aquí, por ciertas familias de bendecía, no, no estaba acuerdos, creo, con mi relación. Nos separamos a tres raíces. A ver, ustedes se separan y de pronto cuando se separan, tú te enteras que estabas embarazada. No, volvemos a un tiempo, volvemos con él. En esa convivencia que has tenido, nunca saliste embarazada. No salí embarazada. No saliste, ¿por qué? Esa es la duda que yo también siento, siento, ahora yo quiero saber la verdad, la verdad, porque tanto me has hecho pasar momentos, todos, porque a usted le has denunciado a mi puesto, se iba a ir al penal. Yo le denuncié por su alimento de mi hijo, por derecho de mi hijo, no por mí, por su alimento. A ver, a ver, a ver, ¿cuándo tú te enteras que quedas embarazada? ¿Después de cuánto tiempo de separados? Más o menos, creo que como tres meses nos separamos con él. Tres meses, y ahí te enteras que estabas embarazada. Sí. ¿Cuándo tú te enteras que estabas embarazada, ya tú estabas con eso? Cuando éramos amigos, en ese entonces, éramos amigos, yo le conocía como un vecino, porque él vivía, es mi vecino. Pero, ¿cuándo tú te enteras de que ella estaba embarazada? Cuando, yo me sorprendo cuando ella llega con su barriga, que se le notaba, y yo justamente le digo a él, ha venido una señora, será tu vecina o tu prima, tu familia, algo, que ha subido a tu cuarto, arriba está. Y mis vecinos y todos dijeron, sí, ha subido una señora embarazada. Ahí yo, lo que yo me llego a enterar que él, porque él nunca me había dicho, sí, me dijo que tenía su enamorada, pero que habían terminado. ¿Y entonces? En ese entonces, ya habían terminado. Y después vino, ahí conversaron con él, y no sé en qué habrán quedado, yo la verdad no sé, y después ella se fue. Ay, nunca ha vivido en esa manzana, nunca. ¿Y tú ya comienzas una relación con él? Yo ya comencé una relación. Pero, ¿por qué? Hasta ahora no entiendo la duda exacta. Porque, ok, eso puede pasar, ella no sale embarazada cuando estaba con él, pero de pronto se entera después que puede estar embarazada. ¿Por qué dudas? Otro dudo también, porque a la niña no nos suelta. Mi pareja pide que le saca el día de su cumpleaños, el año pasado, en agosto, supuestamente le hemos sacado a comprar su ropa, y la señora no quiso soltarle a su hija sola. No quería que la... Vamos a conocer a Edson. Vamos a conocer a Edson. Es otra duda. Bienvenido, Edson. Adelante, por favor. Hola, Edson. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches, amiga. Edson, a ver, te quiero hacer una pregunta. Primero te quiero hacer la pregunta a ti, Nancy. Sí, el resultado del examen de ADN ya está en camino. Ya. Y yo te quiero preguntar si es que tú estás segura de que es Edson el papá de tu hija. Es su hija, estoy segura. ¿Estás segurísima? Sí. ¿No tienes alguna duda? No, no tengo ninguna duda. Nada. Ahora, ¿tú tienes una duda, Edson? ¿Tú crees que la niña es hija tuya o crees que no es tu hija? Sí, Andrea, yo tengo una duda. ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo con la señora conviví tres años. ¿Tres años convivieron ya ahí? Sí. Después nos separamos. ¿Qué? ¿Y? Después nos separamos por el mismo tema porque mi relación no era, este, ¿eh? Era una relación tóxica que yo llevaba durante. ¿Y por qué era una relación tóxica? Por la misma la señora que era tóxica, es una señora violenta. Porque era una señora celosa. ¿Por qué violenta? ¿Por qué? ¿Así? ¿Violenta? Porque está con los inclinos. Yo vivía en un cuarto alquilada, los vecinos ni que te cruzaba, era todo para él mal. ¿Pero qué hacía ella para que tú me digas que era una persona tóxica? ¿Qué reacciones tenía? ¿Qué mentiros eres de verdad? ¿Qué mentiros eres de verdad? De celos, de todo celos era, para él era mal. ¿Ah, sí? ¿Qué mentiros eres de verdad? ¿Qué mentiros? ¿Hasta dónde llega tu hija negada hasta acá? Me das vergüenza, disculpa, me das vergüenza. Me das vergüenza como hombre, de verdad. No, 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 así. No, 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 no. Sí. Vamos a escuchar, vamos a escuchar los audios y después vamos a continuar con esta historia. Uno no puede creer que después de que ellos hayan vivido tres años, ahora no se puedan ni ver, de verdad. Maldición a mí. Estas cosas de la vida uno no entiende. Vamos con los audios. No quiero escucharte que le esté diciendo a mi marido que te ayude a solucionar su problema de tus hijas. Te c***as ahora conmigo. Ahora sí va a ser lo último. No te voy a dar ni m***a. Ahora esa plata, te vas a limpiar el p***a. Y ahora te voy a hacer que esa plata se te vaya en nada. Y no vas a hablar maldita p***a. Maldita p***a. Y tú, chola serrana de m***a. Para eso sí eres viva, víbora. Yo no soy el c***a de mi marido, sonso, callado, que tú te lo tragas. Si tú te vas a meter conmigo, ¿me vas a denunciar? Denúnciame, mamacita. Yo no tengo miedo a la fiscalía. Así como tú tienes tu hocico grande como de sapo para hablar, yo también voy a denunciarte. Voy a calumniarte. ¿Qué crees? Que yo soy c***a, soy sonza. Y ahora lo que tú dices, que yo me meto, yo me meto porque yo soy su mujer. Yo vivo con él. Y la plata lo hacemos los dos. No estoy tras del abogado buscando su c***a para que me convenza para pedir plata de mi marido. No estoy, yo tengo que trabajar, sacarme la m***a. Tengo que yo también responsabilizar de mi hijo. A mí tu marido, tu ex marido, a mí no me mantiene. Porque la plata lo hacemos los dos. Y ahora también tengo que trabajar para que te dé de tragar a ti, a tu marido vago. A mí no me tienes por qué decirme cuídate, no me tienes que recomendarme de cuidarme si me pongo ponchito, no me pongo ponchito. Yo no soy la c***a como tú. Y ahora por tu gran culpa estoy mal, ahorita estoy mal, estoy embarazada, sí. Yo soy por mi hijo, ahora sí te voy a denunciar con c***a y pierdo mi hijo. Te c***as ahora. Yo voy a responder eso. Yo defiendo mi hogar. Yo defiendo mi hogar. Ok, entiendo que defiendas tu hogar, pero... Porque a mí me choca cuando él tiene que depositar, ahorita le ha sentenciado por mil... Ya, pero a ver, primero la pregunta que te quiero hacer, dame un minuto. ¿Tú crees que tu marido es un sonso? ¿Tú realmente tampoco lo respetas, tampoco lo valoras que dices, yo no soy como mi marido que es un sonso? No, Andrea, ¿sabe por qué lo digo eso? Porque la señora es bien agresiva. Es una señora violenta. ¿Por qué? Porque mi esposo a veces es callado, es humilde, es humilde, por eso esa señora ha hecho todo lo que ha hecho con él. Pero a ver, que tú seas una persona callada, que de pronto pues seas más introvertida, eso no te convierte en una persona, digamos, sonza. Como si no te dieras cuenta de lo que haces y como si otras personas hicieran con él lo que quieren. Tú lo estás tratando como un sonso. ¿Tú eres un sonso? ¿Te ha dicho? ¿Te dice sonso? ¿Te dice? No, Andrea. ¿Alguna vez te he llamado? Andrea, pero ha sido mi cólera, como mujer que yo siento, yo sí, ha sido mi cólera que yo de repente a la señora yo en esa manera yo le insulté. ¿Por qué? Porque yo estaba embarazada. Me da pena el poco respeto que de pronto puedas tener de tu pareja, ¿no? Del papá, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Yo tengo uno. Del papá de tu hijo. Me da pena porque digo, no sé, si tú te refieres a él como un sonso, como un hombre que es una persona que no tiene carácter, que cualquier persona puede hacer contigo lo que le da la reverenda gana. Mi esposo me contó que han convivido tres años. Durante esos tres años, ella no salió embarazada. ¿Tú qué te metes en mi problema? ¿Tú te metes en mi problema? ¿Te has metido o no? Toda la vez te metes en mi problema. ¿Tú? ¿Qué prueba tienes? ¿Qué prueba? ¿Cuánto? 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 Las vecinas me contaron que eres su amante, me contaron. Yo no soy su amante de Edson. Yo le conocí a él solo. Eres su amante. Incluso tu amiga decía, en seguridad decía, Getty, mi amor. Le decía. Yo encontré muchas pruebas. Eres su amante. Porque yo descubrí en seguridad de él. ¿Tú lo amabas a Edson, Nancy? ¿Estabas enamorada de él? Sí. Estaba enamorada. ¿Y él te decía que te amaba? Claro. Estaba enamorada. En esa convivencia que has tenido, nunca saliste embarazada. No salí embarazada. No saliste. ¿Por qué? Tres meses nos separamos con él. Tres meses. Y ahí te enteras que estabas embarazada. Sí. ¿Tú estás segura de qué es Edson, el papá de tu hija? Es su hija. ¿Es segurísima? Sí. ¿No tienes alguna duda? No, no tengo ninguna duda. Nada. ¿Tú tienes una duda, Edson? ¿Tú crees que la niña es hija tuya o crees que no es tu hija? Yo, André, yo tengo una duda. ¿Por qué era una relación tóxica? Por la misma de la señora que era tóxica. Es una señora violenta. ¿Qué misteriosas eres de verdad? Me da esa vergüenza como hombre, de verdad. A mí no me mantiene. Porque la plata lo hacemos los dos. Y ahora también tengo que trabajar para que te deje de tragar a ti, a tu marido vago. A mí no me tienes por qué decirme, cuídate. No me tienes que recomendarme de cuidarme. Si me pongo ponchito, no me pongo ponchito. Yo no soy la hija como tú. Y ahora, por tu gran culpa, estoy mal. Ahorita estoy mal. Estoy embarazada, sí. Yo sí por mi hijo. Ahora sí te voy a denunciar con mi hija. Y pierdo mi hijo. ¿Te c***as ahora? Yo voy a responder eso. Yo defiendo mi hogar. Yo defiendo mi hogar. Ok, entiendo que defiendas tu hogar. ¿Por qué? Porque a mí me choca cuando él tiene que depositar. Ahorita la ha sentenciado por 1,131 soles. Ya, pero a ver. La pregunta que te quiero hacer. Dame un minuto. ¿Tú crees que tu marido es un sonso? ¿Tú realmente tampoco lo respetas? ¿Tampoco lo valoras que dices, yo no soy como mi marido que es un sonso? No, Andrés. ¿Sabes por qué lo digo eso? Porque la señora es bien agresiva. Es una señora violenta. ¿Por qué? Porque mi esposo a veces es callado. ¿Te ha dicho ella? Es humilde, es humilde. Por eso esa señora ha hecho todo lo que ha hecho con él. Pero a ver, que tú seas una persona callada, que de pronto pues seas más introvertida, eso no te convierte en una persona, digamos, sonza. Como si no te dieras cuenta de lo que haces y como si otras personas hicieran con él lo que quieren, tú lo estás tratando como un sonso. ¿Tú eres un sonso? ¿Te ha dicho? ¿Te dice sonso? ¿Te dice? No, Andrea. ¿Alguna vez te he llamado? Andrea, pero Andrea no. Andrea no. Ha sido mi cólera como mujer que yo siento, yo sí, ha sido mi cólera que yo de repente a la señora yo en esa manera yo le insulté. ¿Por qué? Porque yo estaba embarazada. Me da pena el poco respeto que de pronto puedas tener de tu pareja, ¿no? Del papá, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Yo tengo uno. Del papá de tu hijo. Me da pena porque digo, no sé, si tú te refieres a él como un sonso, como un hombre que es una persona que no tiene carácter, que cualquier persona puede hacer contigo lo que le da la reverenda gana, no sé, ¿te gusta tú? ¿Qué has sentido? Porque a mí me dio vergüenza ajena. ¿Tú cuando has escuchado? ¿Qué sentiste como hombre? Y Andrea, pero el audio que ella me ha hablado. Hasta ahora no habla, tú respondes todo el tiempo, yo te voy a escuchar, pero quiero que se exprese. Andrea, hay más audio. Digo, un ratito, por favor, exprésate. Te pido, por favor, que se exprese, ¿no? Sí, el audio, Andrea, yo le desconozco ese audio, yo no lo escuchaba, termino de escuchar ese audio en ningún momento. Yo escuché, es hora de lo que tenía, la audiencia del 11 de mayo, yo ahí hice. Ya, pero ¿qué sentiste tú cuando escuchaste el audio? Porque se refieren a ti también. Sí, claro, se refiere a mí. ¿Por eso? ¿Qué sientes? Por la cólera o no sé, lo dijo, después de tener una audiencia, No, yo sé, pero estoy hablando de la manera en cómo se refiere a ti. Creo que en una pareja lo mínimo que tiene que haber es un poco de admiración y de respeto, no, bastante admiración y bastante respeto, ¿no? Creo que de eso se trata, es la columna, ¿no? El hecho de que tú respetes, en realidad que los dos se respeten. Pero, ¿y por qué les digo esto? Porque al inicio... Él tampoco no es un santo, porque el audio te mandé a tu WhatsApp y ha escuchado, no digas mentira. Ah, parece que yo pensé que lo habías escuchado recién. Él ya lo mandé a su voz, yo tengo en mi WhatsApp todo lo que... Ah, ya has escuchado los audios. Todo. Así que no es... Y o sea, lo que tú me incitaste, lo que me mandaste, yo no lo tengo, yo también lo tengo en los audios. Así que no mientas. Tú también me mandaste cosas insultándome. No eres un santo, no eres un santo. Ahora te doy mi celular, si eres vivo. Ah, ya, ya. Que ingrese Joel, por favor, que es la pareja de Nancy. Un ratito, la pareja de Nancy, que ingrese Joel. Hasta ahora no logro entender algo. Hola, Joel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Se conocen ustedes? Claro. ¿Conoces a...? Más son suerte, compadre. Te dejan manipular por tu señora, por tu mujer. ¿Qué pasa, compadre? No tienes... Oye, ¿qué pasó? Me respeta, acá me respeta, porque yo tampoco no te conozco, ni si yo también conozco. Yo no te conozco. Sí, llegamos, pero... Tienes una hija, tiene 11 años. ¿Y cómo vas a hacer todas esas cosas? ¿Qué estás haciendo, compadre? Yo, como padre, quiero saber toda la verdad, lo que he hecho. Yo conviví tres años con la señora. Y nunca se yo embarazada. Mira, compadre, que estás dejando manipular por ella. Ella te está sembrándote la dura. Señor, ¿tú cómo sabes que yo le estoy manipulando? ¿Cómo sabes? Yo soy el padre... Tú eres el mantenido. No dice que... Ella te mantiene a ti. Vives con la plata de mi esposo lo que te está dando. No dice que... Vives con esa plata. ¿Qué pasa? No eres el papá. Tú tienes que ser responsable. Tienes que ponerte bien los pantalones, tu padre. Yo me hago responsable. ¿Por qué? Porque no me permite la señora, mi hija. Yo le dije que me da la niña y nunca me permite. Oye, mira. Pone un traba que se van a Huancayo, que están en Cusco, están de viaje. Ese traba me pone. Siempre cuando yo le pido para llevar a mi hija. Yo soy más padre que tú. ¿Por qué? Porque mira, ve. Tú no eres más padre. Durante 11 años... Más padre que yo. Porque tú paras en tu casa. Siempre cuando yo te encuentro en tu casa, ahí eres. Somos siempre mantenidos. Yo te voy a decir, ¿por qué paras en tu casa? Mantenido. Este mantenido ha comprado pañuelos. Este mantenido ha comprado leche. Este mantenido... Por razón me ha tirado. Ha comprado medicinas. Este mantenido ha hecho todo. Antes me ha tirado todo. Todas mis cosas me han tirado en la calle. ¿Qué te han enterado? ¿Qué cosas? ¿Me han tirado cuando me he ido a la niña? Me han tirado todas mis cosas. A ver, con conciencia mismo. ¿Tú te acuerdas qué has hecho con la bebé? ¿Tú te acuerdas a ver si alguna vez has venido en su cumpleaños o has dado algo para Navidad? Porque no me lo permite su mamá. No me lo permite su mamá. No me lo permite. El que quiere puede. Era el manipulador. Tú también le manipulas. No es que puede, no puede. Es que si no, tú lo manipulas. A mí nadie me manipula. A ver, un ratito quiero decirles algo a los dos. Es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joel. El que quiere puede. Siempre, y no digo que seas tú. No necesariamente, pero hay muchos hombres que ponen excusas y dicen, ah, bueno, yo no veo a mi hija hace, no sé, cinco. ¿Cuántos años, hace cuánto tiempo no ves a tu hija? Bueno, Andrea, yo la última vez que me han permitido, año pasado, el 16 de agosto, por su cumpleaños. Ya, por su cumpleaños. Y después, antes del cumpleaños, ¿cuántas veces? A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Tu hija va a cumplir, tiene 11 años. Tiene 10 años. 10 años. En estos 10 años, ¿cuántas veces la has visto? Bueno, cuando estaba pequeña de 4 años, yo la iba viendo casi seguido, porque yo lo tenía todavía a la niña, porque yo ahí yo lo tenía a la niña. A los 4 años, tu hija tiene 10. Sí. En estos 6 últimos años, ¿cuántas veces la has visto? Bueno, de años pasadas, yo lo he visto años pasadas, porque la mamá no me permite. Ya, a eso me refiero, perfecto. Yo le he venido. Ahí, vamos un ratito, un ratito, un ratito. A eso me refiero. Muchas veces hay hombres que vienen aquí al programa, por eso estoy de acuerdo con Joel en esto, ¿no? Cuando dicen, no, a mí no me permiten verla. No, yo voy y a veces me dicen que no. Yo voy y me dicen que se fue a Huancayo, que se fue a provincia. A ver, yo les voy a decir algo a las personas que están aquí. Y dame un segundo, este país, acá, si se habrán podido dar cuenta, hay leyes, ¿no? No vivimos en el lejano oeste. Hay un país donde uno puede ir a la comisaría, si tú eres el padre ante la ley, puedes decir, mira, no me están dejando ver a tu hija. Entonces, el policía anota una constancia, un parte policial, dice el padre, no le permiten ver. Si no, la policía no te hace caso, te vas. ¿A dónde? Al Poder Judicial. No te hace caso el Poder Judicial, te vas a la Fiscalía. No te hace caso la Fiscalía, te vas al Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, siempre hay una institución que puede abrirte las puertas cuando hay un reclamo justo. Ser el padre. Por ejemplo, tú tienes todo el derecho de ir y pedir que te permitan ver a tu hija. Entonces, es muy fácil decir ahora, ay, yo voy y no me dejan entrar. Ay, yo toco la puerta y no me abren. Ay, yo llamo por teléfono y me insultan. No, pues. Entonces, cuando uno realmente quiere ver a su hija, hace lo que sea, lo que sea por tratar de ver a su hija. Ahora, claro, en medio de este contexto, en este contexto además, tú me dices, tampoco sé si es mi hija. Tú me estás diciendo a mí, yo no sé, por eso has pedido una prueba de ADN. Bueno, lo ha pedido la prueba tu pareja, pero hasta ahora no entiendo algo. No me has logrado explicar, dame un minuto, por favor, ¿por qué tú dudas de la paternidad? ¿Por qué dudas? Yo dudo, Andrea, porque yo conviví tres años y después nos separamos y ahí la señora no salió embarazada y después de un que nos separamos y nos volvimos a encontrar en una fiesta otra vez y pasó y después dejamos un tiempo y después la señora ya viene después de dos, tres meses con su barriga ya sorprendiendo donde yo vivo. ¿Dónde yo vivo? Mentira, Andrea, mentira. Y yo de mi trabajo llegué, yo llegaba a las 7, 8 de la noche y yo la encuentro allí en mi cuarto y mi cuarto a la señora ya me sorprende a mí diciéndome que estoy embarazada. Ya, pero ¿por qué no podría ser posible eso? ¿Me dicen que ya llegó el sobre? Dame un segundo que me dicen que ya llegó el sobre con el resultado de un examen de ADN, del examen de ADN que ha pedido Ketty. Aquí tengo el sobre, ustedes lo ven cerrado, no tengo idea cuál es el resultado. Hablamos de una niña de 10 años que además quiero decirles algo. Ya a los 10 años una puede darse cuenta de la situación, ¿no? De qué es lo que está pasando alrededor suyo. ¿Por qué les digo esto? Porque tu hija ha escrito dos cartas. Una carta que es para Joel, que vendría a ser, digamos, la figura paterna porque vive con ella. Y una carta que es para su padre ante la ley, ¿no? Porque tú llevas, ella lleva tu apellido, ¿cierto? Andrea. Lleva tu apellido. Dime. Una pregunta. Mira, esa niña es mi hija. Bueno, es hija de él, pero tú le estás criando. Es mi hija, ¿por qué? Porque yo le doy de todo, le crío, yo he estado en todo momento. Conmigo aprendió a caminar, aprendió a hablar. Conmigo todos los años saca diploma. Es una niña hermosa. Te estás perdiendo muchas cosas, el tiempo no retrocede. Mira, tú más adelante vas a ser viejo, todos vamos a llegar a esa edad, te vas a acordar. Ahora, el tiempo nunca va a retroceder. Ahora, ahora estás en el momento de ponerte los pantalones, haz bien las cosas. Yo nunca, ahí a Nancy le he dicho, si el señor quiere que venga, que vea a la bebé, ¿yo por qué voy a negarme? A lo contrario, la bebé se va a sentir feliz porque tengo dos papás. Yo, él dime algo, él normalmente va y toca la puerta de tu casa donde vives para ver a su hija. Nunca ha venido, Andrea. ¿Cómo nunca si me está diciendo que sí, el año pasado? No, 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 no. Andrea, Andrea. ¿Ha sido o no ha sido? Andrea, mira, yo he caminado a estar cerca por buscarle porque ellos se cambian de domicilio, porque vivían alquilado, alquila y otro domicilio. ¿Pero cada cuánto tiempo se van ustedes? Estamos que estar buscándole. ¿Cada cuánto tiempo se cambian de casa? Cada dos meses se cambiaban, creo. ¿Cómo cada dos meses? ¿Quién se cambia cada dos meses? Sí, te cambiabas, tú la verdad yo lo estoy diciendo, se cambiaban. Yo tenía que buscarte para dar suspensión a mi hija, tenía que buscártelo. Por otro me sorprendía y estaba en otro distrito. Ya, pero a ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo has venido? A ver, dime algo, quiero, quiero, Edson, quiero leer la carta que ha escrito tu hija ante la ley, porque no puedo decir que tú eres el papá que la has criado, y por otro lado también le he escrito una carta a Joel, que para ella es la figura paterna que tiene. A mí me da mucha pena porque hablamos de una niña de solo 10 años. 11 años ya va a cumplir Andrea. 11 años, de casi, por eso, pero de 10 años, que debe tener cierta madurez, ¿no? Y debe entender todo lo que está pasando para poder enviarles. Les voy a pedir que no hablen, por favor, porque les voy a leer una carta, y les pido que por favor mantengan silencio para poder leer esta carta, para que ustedes entiendan como adultos qué son lo que está sintiendo una niña de 10 años al verse inmersa en una situación que no tendría por qué estar, no tendría por qué vivir. Es una niña que debería tener los sentimientos bonitos, ¿no? ¿Qué podría sentir una niña en este momento al ver que el hombre que la firmó y que se supone su papá en realidad no sabe si ella es su hija? Y por otro lado tiene a un hombre que la ha criado, que al enamorarse de su madre decidió también quererla a ella. Entonces sí les voy a pedir, y por otro lado está la esposa del papá ante la ley, que no cree tampoco de que ella sea su hija. Entonces ella está enterada de todo lo que está pasando, y les voy a pedir que por el respeto que le tienen a una niña de 10 años, guardemos silencio para yo poder leer la carta sin que ninguno de ustedes intervenga. ¿Está bien? Y luego voy a abrir el resultado del examen de ADN que para eso ustedes han venido. Primero voy a leer lo que te escribe a ti, Edson. Y es año. Hola, Edson. No, papá. Hola, Edson. Espero que estés bien. Donde estés. Yo sé que tú eres mi papá biológico. Quizás no hemos compartido mucho en esta vida, tendrás tus motivos. Y no te juzgo. Gracias por darme la vida. Espero compartir momentos agradables contigo. Gracias a Dios tengo a mis papitos que me quieren. Y cuídate. Una carta simple, sin ningún dibujo. Y luego te escribe esta carta a ti. Que no eres su papá ante la ley ni su papá biológico. Hola, papito. Joel. Yo sé que tú no eres mi papá biológico, pero eres mi héroe. Gracias por enseñarme muchas cosas en esta vida. Eres el mejor. Porque te esfuerzas en darme lo mejor a mí y a mis hermanas. Te quiero mucho, papito Joel. ¿Por qué dije que en esta carta no había nada? Porque en la carta que le escribe a Joel hay corazones, hay flores. Detalles que una niña de 10 años hace de manera genuina, ¿no? Porque así es el amor. Eso es el amor. Nadie te obliga a amar a una persona, por más que sea tu padre, por más que sea tu hija. ¿Qué sientes por ella? Amor, es mi hija. Yo la he visto crecer. ¿Desde qué edad? De los nueve meses. ¿Desde los nueve meses? Yo le he enseñado a caminar. Claro, es tu hija, es como si fuera tu hija. Le he enseñado a hablar, a correr, a jugar. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿En qué momento decir sí? ¿En qué momento decir no? Al jardín, a la escuela, en cada deporte, en cada cumpleaños. Todo. Le llevábamos, para que no pierda las clases, comprábamos torta, golosinas a la escuela, para que comparte con todos sus amiguitos. Y así le llevábamos de sorpresa. Claro, es lo que hace un papá, ustedes lo saben, es lo que hace un papá. Amo a mi hija. Quiero decirles algo. Andrea, la niña, como su mamá la va a mentir, mi hija, año pasado vi, se entera que la niña que yo soy su papá. Durante todo el tiempo, la mentí. ¿Ella recién se enteró el año pasado? Año pasado se entera que yo soy su papá. ¿Recién se enteró el año pasado? No, sabía la niña ya. ¿Desde cuándo? Cuando tenía su, cuando ya tenía sus cinco años, seis años, ya sabía. Acuérdense, cuando la vi con él, seis años, tú estabas en inglés, un proceso de promoción, mi hija, te dije, la vi esta promoción, ahora, quiere decir que se enteró. Sabía. Pero como madre, tú no lo has dicho que yo soy su papá. Sabía muchas cosas, tú sabías, no seas mentiroso. Año pasado, mi hija se entera que yo soy su papá. ¿Cómo se va a enterar el año pasado? El año pasado. Estamos hablando de seis años, mi hija, de los cinco años. ¿Cuándo se entera? Joel, ¿cuándo se entera? ¿Hace cuatro años atrás? Que tú no eras el padre, el padre biológico. Es que ya cuando uno ya tiene cinco, seis añitos, ya va aprendiendo a leer, va aprendiendo a analizar. Por eso, ¿se enteró el año pasado o hace cuatro años? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Entonces, ¿no es lo que él está diciendo? No. ¿Por qué él está diciendo el año pasado? No, no. A ver, yo les voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué tiene la vecina de Edson? Ellos eran vecinos y Edson tenía una relación con Nancy. Ellos estuvieron tres años aproximadamente juntos. Luego terminaron. Él se enamora de la vecina, se enamora de su vecina, Ketty, con la que ha formado una familia, por cierto, ahora. Y de pronto, de la nada, lo que dice Edson es que un día Nancy aparece, la expareja aparece con una barriga. Le dice, estoy embarazada, vamos a tener un hijo. Y ahí es cuando él dice, qué raro, hemos estado tres años juntos, nunca quedé embarazada. La otra vecina, nos vimos en una fiesta, ¿no? Estuvimos cierta, tuvimos intimidad, estuvimos juntos los dos. Pero de pronto, a los tres meses apareces y me dices que estás esperando un hijo mío. Yo no creo en eso, no confío, tengo dudas. Han pasado diez años. La niña, para la niña la imagen paterna, como muchas veces sucede, Joel, Joel es pareja de Nancy. Y la que vino a buscarnos, o la que quiso saber la verdad, no fue ni Nancy, que ella está segura, evidentemente, de que Edson es el papá de su hija, ni tampoco Edson. Fue Ketty, que es la actual pareja de Edson. ¿Por qué ella viene aquí al programa? Porque resulta que Nancy le entabla una demanda de alimentos a Edson. Le entabla una demanda de alimentos. Yo ya les he explicado a ustedes muchas veces, pero se los voy a volver a decir, sobre todo a los hombres que en ese momento me están mirando. Papás que han sido demandados por alimentos. Entonces, él no pasa la pensión de manera puntual, la que le ha ordenado el juez. ¿Qué sucede ahí? La deuda se acumula. Es decir, los devengados. Una palabra que ustedes escuchan muchas veces aquí en el programa. Devengados de 11 mil soles. Él debe 11 mil soles. No a Nancy, sino a la hija que tiene con Nancy. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no pasas la pensión, te puedes ir preso. Esto va a penal, al Poder Judicial. Se ejecuta y el juez dice, Ah, no estás pasando la pensión. Lo siento, te vas a la cárcel hasta que pagues la pensión. Eso es lo que sucede. Hay muchos papás que no pasan alimentos que están presos en este momento. Por eso es que Ketty viene aquí al programa. Y dice, yo no quiero que mi esposo se vaya preso. Pero a la vez, dudo de que él sea el papá de la hija de Nancy. Y por eso hacemos el programa el día de hoy. Así que vamos de una vez a Laboratorios Violinks. Y ahora sí, vamos a conocer la verdad de esta historia. Tengo aquí el resultado. Una niña de 10 años que además ha escrito dos cartas realmente conmovedoras que salen de lo más profundo de su corazón, de la ingenuidad. de todos estos sentimientos bonitos que alberga una niña, ¿no? De manera natural, de manera genuina. Nancy, ¿tú estás segura de que es Edson el papá de tu hija? Sí, sí, Andrea. ¿Segura? Yo te pido que si tú tienes alguna duda, me la digas. Yo prefiero la honestidad ante todo. No. ¿Tienes alguna duda? No. ¿Él es el padre? Sí. Tú dudas, Ketty, ¿verdad? Andrea, yo quiero saber la verdad. ¿Para qué? Para que su hija, y es su hija, para que se responsabilice a mi esposo de este más. Yo también le pido a Nancy, por favor, Nancy, que le dejas también a su papá. Aunque sea tanto de poco, siempre te ha dado. No es que se ha negado. A ver, pero no, 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 vamos a continuar con eso. Solamente te hice la pregunta de si es que dudas. Sí. Solamente esa pregunta. Sí, sí, dudo. Ok. Y quiero saber la verdad. Nancy, Laime Gutiérrez, es la mamá. Sí. No hay duda, ella también va al laboratorio Violinx, a ella también le toman una muestra. Ahora sí, les voy a decir qué es lo que ha determinado Violinx. Lo que determina laboratorios Violinx es lo siguiente, y les voy a pedir, por favor, que todos nos calmemos, no gritemos. Hay que tratar de mantener la calma. Ajá. Lo que determina laboratorios Violinx es lo siguiente. Edson, Leonor Herrera Onofre. Edson Leonor Herrera Onofre. Edson Leonor Herrera Onofre. Sí es el padre. No, pues, a ver, es que lo primero que les digo, a veces las personas no entendemos muchas veces de que tenemos que aprender a vivir con calma, con tranquilidad, sin rencor, sin odio. Es lo único que finalmente les vamos a transmitir a nuestros hijos y esa no es la idea. Por eso les pido que nos calmemos. No sigamos peleando todo el tiempo por las puras. Vamos con el doctor Miguel Alegre a ver qué nos dice el día de hoy. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Ketty, Nancy. Buenas noches. Bueno. A ver, doctor Miguel Alegre, ya hay una demanda de alimentos, hay de vengados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Así es, Andrea. Muchos varones, bajo este pretexto o bajo esta excusa, yo no soy el padre, no quieren pagar una pensión de alimentos y pues terminan en esta etapa penal donde ponen en riesgo su libertad. Lo que le corresponde a Edson es pagar la pensión de alimentos porque ya estamos en la cuarta, Andrea, cuarta propuesta de liquidación. Él ya está pagando la tercera, él ya está pagando la tercera y ahora está pagando la tercera y ahora está viniendo en camino la cuarta. Lo que le recomendamos a Edson es que cumpla su obligación de padre y ya no hay ninguna excusa pues porque hoy tiene claramente definido que él es el padre biológico. Ya, eso por un lado, pero por otro lado lo que quiere Edson es tener un vínculo con su hija, lo cual también me parece justo. Acá no se trata solo de deberes sino también de derechos y hablamos de los derechos también de una niña de 10 años que tiene un papá para ella, la figura paterna de Joel, que entiendo yo que es una gran persona, un buen hombre que quiere a la niña, pero también está la figura, la otra figura paterna, biológica. Entonces, ellos, ustedes tienen un régimen de visitas. Puedo hablar Andrea, no tenemos un régimen de visitas. Incluso le dije a él, venga a ver a tu hija en que sea conveniente, solo se saca a tu hija. Nunca viniste, nunca viniste, no digas mentira. Ya, entonces, no vamos a seguir discutiendo porque si yo te vuelvo a preguntar, tú vas a seguir diciendo lo mismo, entiendo que es lo que te molesta y lo que tú quieres dejar claro es que tú nunca le has impedido a él ver a tu hija. No, no. Y lo que él quiere es ver a su hija. Perfecto. Cuando las dos partes están de acuerdo en este punto, por ejemplo, de las visitas, el papá quiere verla y la mamá le dice, quiero que la veas. Entonces, tenemos, pues, una coincidencia y lo que corresponde es hacer una conciliación y a la mamá, por favor, exhortarla para que ella entienda, pues, que la niña tiene que tener un vínculo con su padre biológico, que eso es lo correcto. Que es lo que quiere, así que es perfecto. Entonces, vamos a levantarnos, por favor, les pido, les pido a los dos, los dos están de acuerdo en conciliar por un régimen de visitas para que puedas ver a tu hija. Sí, sí, Andrea. ¿Tú también? Yo tengo mucho a mi hija. ¿Tiene derecho a ver a su hija? Tiene derecho, pero yo no confío en hablar del señor. Ya, estoy hablando del papá, el papá, estoy hablando del papá. El papá tiene derecho a ver a su hija, ¿cierto, Joel? Claro. Tiene todo el derecho a ver a su hija, así como tiene todo el deber y tiene que pasar una pensión de alimentos que tiene que cumplir, si no, ya te explico, el doctor Alegre podrías terminar preso y esa no es la idea. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Gracias, Ketty, gracias, Nancy, por haber venido. Gracias, Joel. Muchas gracias, Joel. Y gracias, Andrés, tienes la oportunidad de tener un vínculo con tu hija y eso es lo más importante. Por supuesto que la pensión de alimentos también es importante, sobre todo cuando un juez te lo ordena, lógicamente. Esa no es la idea, ¿no? La idea es dar la pensión sin que un juez te obligue. Pero el vínculo que tiene un papá con su hija, de verdad, creo que es lo más importante para una niña, sobre todo de 10 años. Ahora sí me tengo que despedir. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.